El jugador, Rubén Zelaza, ahora sí la va a señalar, ahora sí la va a señalar, lo cual está dentro de sus atribuciones. Arturo Briggs, el árbitro central, se dio cuenta que no prosperaba la jugada del América y decidió retrasarla y señalar la falta. Sí, con un trabajo impecable hasta el momento aquí, me parece que tiene que amonestar a Arroyo, que ya lo conocemos que es de mecha corta, pero por lo demás, si no lo amonesta, me parece que sería la primera nácula, no, ahí está la tarjeta amarilla en la mano. Un trabajo realmente impresionante de este joven. De acuerdo, Fernando Hernández Gómez, el árbitro central de los jóvenes que hay.